Hola, Carmen, te vamos a ayudar a cómo utilizar las nuevas tecnologías y ahora mismo un ordenador para todos y que es muy fácil, que lo vas a aprender muy fácilmente. Ya verás cómo es muy fácil, no va a ocurrir nada del otro mundo. Hola, soy Juan José Vázquez y os voy a presentar cómo utilizar Microsoft Word 2010. Primero ponemos unas palabras. Estas son las palabras que vamos a poner. Aquí se puede cambiar el tipo de la letra, hay muchísima variedad. Aquí puedes cambiar el tamaño de la letra, tienes cualquier, desde muy grande hasta muy pequeño. Yo voy a poner uno normal. Después aquí puedes hacer que se resalte más o resalte menos. Aquí puedes hacer que gire, que se ponga cursivo. Y aquí puedes subrayar. Puedes subrayar varias formas. Tienes desde el más simple hasta el más complejo. También aquí puedes cambiar el tipo de color. Pues, por ejemplo, voy a poner el azul. Aquí puedes cambiar el fondo. Aquí. Y aquí puedes centrarlo, echarlo para ese lado, echarlo para este y ponerlo un poquito más. Ahí un poquito más cuadrado. Puedes numerarlo, puedes ponerle puntitos, numerarlo, hacerlo así como tú quieras. Y ya está. Esto es lo poco que tenemos para explicaros sobre Microsoft Word. Adiós. Hola, soy Luis Eduardo Sebastián Aranda, alumno de Primera ESOC y os voy a enseñar a utilizar el Microsoft PowerPoint 2010. Para empezar, vamos a darle a la tecla Inicio y le daremos a Microsoft PowerPoint. Más importante es lo que escribamos. Podemos escribir lo que nos apetezca. Como ya ha comentado mi compañero Juanjo, podemos aquí cambiar la letra, el tamaño, cursivo, el color, etc. La más característica del PowerPoint es que sirve para realizar presentaciones. Cuando queremos crear una nueva pestaña, le daríamos aquí a nueva diapositiva y elegimos cómo será esa diapositiva. Por ejemplo, podemos hacer esta. Insertar. Podemos insertar tablas, como queramos, pues grandes o pequeñas. Y aquí hay una cosa para los títulos que es muy buena, que se llama Word Art. El Word Art nos permite hacer títulos más bonitos, con más diseño, vamos. Aquí veis un ejemplo, pero hay muchos. Bueno, utilizarlo fácil, escribimos directamente sobre él, podemos agregar textos, títulos, todo lo que nos apetezca. Aquí podríamos agregar líneas y cuadritos, todo lo que nos apetezca. Bueno, pues hasta aquí todo y nada, adiós. Hola, soy de nuevo Juan José Vázquez y os voy a presentar ahora el Microsoft Excel, después de que mi compañero Luis os haya presentado el Microsoft PowerPoint y yo anteriormente el Microsoft Office. Microsoft Office. Igual que he dicho al principio, en este se puede usar para hacer el texto, pero sin embargo este tiene una característica diferente en la que tú puedes poner, puedes escribir en una parte o en otra. Puedes escribir aquí arriba para que también te aparezca aquí o puedes escribir directamente ahí abajo para que también te aparezca en esta parte. Ahora, eso no nos interesa, bueno, eso ya lo hemos explicado después y os voy a explicar, Microsoft Excel tiene una cosa muy interesante y a mí es lo que más me parece. Que puedes hacer grande o como tú quieras, si tú quieres hacer la A más grande que la B, pues haces la A más grande que la B, después si quieres hacer la B pequeña, la C grande. Como tú lo veas, como tú lo veas, como tú lo veas, como tú lo veas, si quieres poner, por ejemplo, aquí quieres poner más, pues entonces te pones aquí, lo haces más grande. Si en el B, por ejemplo, vas a poner poquito, lo haces más pequeño y esto es lo poco interesante que tiene. También tiene otra cosa muy interesante que es una de las cosas que a mí más me gustan, que es que se pueden hacer unas tablas bastante características. Tú pones cualquier cantidad de tamaño, cualquier tamaño y tú pinchas en dar formato como tabla. Aquí te aparecen un montón de tamaño, puedes poner desde aquí, desde el más sencillo, por decirlo así, hasta, por ejemplo, el más complicado. Por ejemplo, este oscurito. También puedes, en la tabla tiene varios tipos, que ahora no vamos a entrar. Donde puedes eliminarla, puedes hacerla más grande, más pequeña, según como tú creas conveniente, según como tú hagas. Esto es lo poco interesante más que tiene el Microsoft Excel. Adiós. Hola, soy Luis Eduardo Sebastián Aranda y ahora os voy a enseñar a utilizar el Internet Explorer. Vamos a darle a esta pestañita que se encuentra aquí abajo, que habla de Internet. Bueno, la página más característica es Google, evidentemente. En Google lo más importante es tener una cuenta. Si no tenéis una, os lo recomiendo que os la hagáis en crear cuenta. Os crearéis, pues, rellenáis este formulario y ya tendréis una cuenta de Google. Bueno, yo voy a entrar con la mía. Para enseñaros más, pues, mi nombre, pues, mis contactos y tal. La búsqueda, que es, pues, para buscar los distintos tipos de, lo que queramos buscar, vamos, las imágenes, para buscar imágenes. Los mapas, si queremos encontrar algún sitio, este mapa suele ser bastante bueno. Bueno, el Play para jugar, YouTube, es la página más famosa de los vídeos que existe. También, noticias. Aquí tenemos las distintas noticias que ocurren en el mundo actualmente. Gmail, es nuestro correo electrónico. Drive, es para crear dibujos. El calendario. Y aquí en más tenemos traductor, para móviles, libros, comprar, crear blog, reader, fotos y vídeos. Luis, tengo una cosa que preguntarte. Sí. ¿Tú en el Google Drive podrías hacer, por ejemplo, PowerPoint, Excel? Sí, lo puedes hacer, pero siempre de Google. ¿Lo podrías compartir con una compañera, un amigo? Sí, es fácil. Le daríamos, cuando creemos el documento, simplemente a compartir. Y le daríamos al correo con el que queremos compartirlo. Ah, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.